Uno de los factores claves para cualquier tipo de transporte es la seguridad, ya sea un vehículo privado o en los buses de transporte. Las personas siempre valoramos tener cerca los elementos que nos garanticen un viaje seguro y nos den tranquilidad ante cualquier imprevisto. Pues a mí me parece como parte reflectiva, reflexión de parte de los que dirigen las cooperativas, porque son ellos los que mandan directrices a sus trabajadores como son los conductores. Nosotros como usuarios necesitamos trasladarnos a nuestros centros de trabajo y ocupamos las rutas 116, 118, la 120, cualquiera de las rutas que nos lleve a nuestro trabajo. Y con estos cambios que han habido, que de pronto cambian vías, se hace un solo desmadre y entonces los buses no hayan por dónde irse y ahí uno confunde al usuario y entonces el usuario no haya qué hacer. O sea, que valoren esa situación porque nosotros también damos largas caminadas para poder abordar una ruta. Y después nos dicen, no, está pasando por otro lado porque hay un desvío. Entonces eso nos afecta mucho. Igual me pasó a mí ayer. Yo, como no, la 116 la desviaron por otro lado. Me monté en una 116 para dar la vuelta por Enacal, del kilómetro 5, y venirme para mi casa, que es en Vía Libertad. Pero resulta que por el seminario el conductor dijo que ya no iba a trabajar y nos bajó. La seguridad de los buses de transporte es de suma importancia debido a la gran cantidad de personas que utilizan este medio de transporte a diario en todo el mundo. Entonces yo digo, ¿qué medidas tienen los presidentes de cooperativas con sus trabajadores para que nos brinden un buen servicio a nosotros los usuarios? Porque nosotros, como oímos a nuestro jefe máximo, que es el comandante Daniel, que se nos va a brindar todas las cosas buenas para que nosotros disfrutemos de los vehículos nuevos que han venido, para que nosotros nos traslademos con seguridad. Entonces, esa sería como una reflexión para los presidentes de cooperativas que hablen con su gente o que se reúnan y nos brinden un mejor servicio. En cuanto, yo no me quejo en cuanto a las rutas porque están, hay suficientes, la gente se acomoda, pero no es posible que de pronto un trabajador dice ya no trabajo y nos deja ir o nos devuelve el dinero o no nos devuelve el dinero, pero es incorrecto porque nosotros queremos llegar a nuestro destino. Nora González, Noticias 12.